PEGI 18 que me metiera en líos. ¡Está temblando! La glamurosa familia Russo. Somos un desastre. Tú y yo. Atlantic City. Esta es la sala de las grandes apuestas. Tócale las narices a la familia y acabarás en la lista negra. ¡Toda la maldita mafia quería mi cabeza en una bandeja! Un espectacular llamado Sey nos robó algo de sangre. Vas a dejarle claro que nunca vuelva a robarnos. ¡Me he entrado! ¿Has oído ese sonido? ¡No tendrías que haberte enfrentado a los rusos!